¡Aplausos! 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 ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Si esta casa en la ato me sería Que somos pedreos los que más se me olvidan Si esta cama hablara Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablara Escribiría Un libro de pirampus y de poesía Si este muerto hablara Les contaría Historias de pasión de amor y fantasía ¡Eso! 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 ¡Eso!